El alcalde del municipio de Ciudad Mendoza, René Huerta Rodríguez, informó que pondrán en marcha el programa de focos de LEDS al 50% de su costo a las diferentes instituciones educativas, esto con la finalidad de ahorrar energía y ayudar al medio ambiente. Analizamos conjuntamente con el Instituto Tecnológico de Orizaba y que equivale a no generar también más contaminación, porque nosotros generamos lógicamente que esto al final causa repercusiones. Y en ese tenor tenemos un programa para dar el 50% del costo de estos tipos de focos que son de LED, no son ahorradores, son más que ahorradores estos, y en todas las escuelas lo daremos al 50% del costo real. El otro 50% lo absorberemos nosotros y las escuelas con esto no solamente ahorrarían en el pago del suministro de energía eléctrica, sino que ahí también dejaríamos de contaminar más. ¿Cómo hicimos este programa? Fuimos directamente con la fábrica que elabora estos productos en la Ciudad de México y logramos ya hacer prácticamente un acuerdo con ellos y al 50% se lo vamos a dar a la fábrica, a las escuelas a un menor costo. Estos en el mercado valen 150, 170 pesos, nada más estaría poniendo en la escuela el 50%, 70, estamos viendo a ver si 50 pesos con 50 pesos lo sacamos. Y eso, eso pues es prácticamente también ayudar al medio ambiente. De igual forma, el presidente municipal indicó que de las 52 escuelas que hay en su municipio, iniciarán con la escuela Camerino Zeta Mendoza. Esto para resaltar que los alumnos de esa escuela han obtenido grandes logros deportivos. Tenemos 52 y vamos a empezar con la escuela Camerino Zeta Mendoza, que es también un ícono para nosotros, ya que los niños regresaron de la competencia nacional representando a Veracruz con el medallero del tercer lugar. Ningún estado del sureste ganó una medalla y Veracruz sí y afortunadamente son mendocinos. Y en esa escuela vamos a iniciar con este programa, que los invitamos. Cabe señalar que el alcalde mendocino dejó abierta la posibilidad de que este programa se extienda a las escuelas de los municipios vecinos para que también obtengan este beneficio. Para Imagen de Golfo, Oscar Reyes.